El director de comercio en la vía pública, Octavio Sánchez Banda, reconoció que existen señalamientos de corrupción dentro del comercio del Parque de las Palapas, donde se dice que funcionarios municipales cobran por brindar los permisos de venta. Ha habido señalamientos por parte de una persona específica, Saúl, es un vendedor que tiene ahí su cargo, el giro de venta de burbujas y lucecitas, pero también se le ha dicho que acuda a las instancias. Agregó que si esa persona tiene pruebas de la corrupción que existe ahí y que si hay personas que cobran, así como funcionarios, se le ha dicho que las presente en la Contraloría Municipal. Sin embargo, ante esos señalamientos, el comité dictaminador, dirigido por el presidente, que es el regidor Humberto de Ita, nos exhortó a la dirección de comercio para que llevásemos a cabo el levantamiento del censo de todos los que en ese lugar se encuentran realizando la actividad del comercio en la vía pública. Sánchez Banda destacó que ya se tiene la lista de quiénes son los comerciantes y qué es lo que venden en el Parque de las Palapas, aunado a que el reglamento municipal es claro y dice que sólo puede haber un permiso por familia, situación que en este sitio no se cumple. Si existen más de una persona que pertenece a la misma familia y entonces se dictaminará si es procedente que sigan quedando más de uno o en el dictamen, pues también se dirá si se cancelarán, se les reubicará, porque también no les podemos cortar el derecho de seguir participando en esa actividad. En la lente Jonathan Díaz y en la información Renan Moguel para Notivision. Gracias por ver el video.